Bienvenido, Fray Nelson Medina, de verdad es un gusto para mí estar la noche de hoy con usted. Yo soy el padre Elías Sallé y antes de comenzar este conversatorio sobre el tema del discernimiento, me gustaría, Fray, si puede, nos puede dedicar una oración. Padre Elías, con mucho gusto y para mí es un placer compartir este espacio contigo y con todos a quienes puedan llegar estas palabras. Creo que es bueno que pidamos la intercesión de María Santísima, ya que la Iglesia la saluda como Virgen Prudentísima y es propio de la virtud de la prudencia, precisamente el discernimiento. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acompáñanos, Señor, con el don de tu Espíritu. Lo suplicamos mientras trazamos la señal de la salvación. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de comenzar con el conversatorio, primero me gustaría agradecerle por esta oportunidad, ya que apenas yo estoy comenzando a publicar un curso sobre el discernimiento, que lo quiero dar a conocer a toda su audiencia, y le agradezco por este apoyo, porque realmente yo simplemente comencé con este curso hace tres semanas, es algo que estoy empezando, y me siento como si un hermano mayor, bueno, primero en la vida religiosa, y también un hermano mayor en todos estos medios, como que me está dando la mano para que yo pueda llegar a muchas más personas. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Con gusto, Padre Elías. Ahora que vamos a hablar del tema del discernimiento, me gustaría comenzar preguntándole, ¿cómo definiría usted el discernimiento espiritual? Bueno, parece una buena práctica ir a las palabras y su significado, ¿no? Discernir viene de cernir. Cernir es un verbo que utilizamos, tal vez no todos los días, pero lo utilizamos. Por ejemplo, cuando hay una especie de filtro, entonces que se le puede llamar un cernidor, se utiliza el cernidor para separar, por ejemplo, el grano de lo que es paja, o para separar piedras de distintos tamaños. Es decir que el discernir tiene esa idea de separar, clasificar, traer orden, traer claridad. Cuando hablamos de discernimiento espiritual, estamos hablando de ese orden y de esa claridad en las materias o en lo que es propio de la vida espiritual. Por eso, el discernimiento espiritual, inmediatamente nos damos cuenta, es de enorme importancia. Porque si se trata de discernir lo que es propio de nuestra vida espiritual, pues en esa vida espiritual nos jugamos la eternidad. Y no solo eso, sino que nuestra ruta en esta tierra, en el fondo es como un discernimiento. Yo quisiera terminar esta respuesta recordando una frase impactante de Santo Tomás de Aquino, al comienzo de la segunda parte de la Suma Teológica. Nos dice que cada decisión que tomamos es como un paso que damos. De manera que tenemos un llamado, un llamado muy bello que nos hace Dios, que es el llamado a encontrarnos definitivamente con Él y participar de su vida para siempre. Pero para llegar allá hay que seguir un camino. Entonces, el discernimiento podemos decir que es una luz que nos va mostrando la manera apropiada de dar cada uno de esos pasos. No todos son igualmente importantes, pero hay algunos que son especialmente trascendentes en los cuales se hace más necesario este discernimiento espiritual. Así que, en esencia, se trata de clasificar, se trata de distinguir. Muchas veces, muchas veces se trata de separar lo que es valioso de lo que es apariencia, lo que es verdadero de lo que es engaño. Y en todo eso, el discernimiento espiritual es absolutamente fundamental para el cristiano. Usted acaba de hablar del discernimiento como una luz para nuestros pasos. ¿Nos podría contar alguna experiencia de su propia vida en la que el discernimiento espiritual le ha podido ayudar a descubrir lo que Dios le ha estado pidiendo? Padre Elías, tú me haces esa pregunta y de inmediato me envías a mi experiencia vocacional. Porque probablemente es uno de los momentos en la vida en que es más necesario el discernimiento, la claridad. Simplemente recuerdo así brevemente, yo estaba estudiando ciencia, yo estaba estudiando física pura aquí en Bogotá, en la Universidad Nacional. Y las cosas iban muy bien, en términos académicos iban muy bien. Digamos que había un futuro halagüeño y grandes esperanzas y muy buenas expectativas de parte de la familia y de parte de docentes que me conocían. Pero en esas circunstancias, revivió, porque ya había tenido una primera chispa, un primer fogonazo años atrás, revivió en mí el interés por la vocación sacerdotal. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un discernimiento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es decir, estudiar física no es pecado, claro. Estudiar ciencia no es pecado. ¿Qué hago? Porque el discernimiento es especialmente difícil cuando hay que discernir entre dos bienes o entre dos males. Ahí es particularmente difícil. Entonces, ese era el caso mío. A ver, ¿qué hago aquí? El estudio de la ciencia es muy bueno. La vocación sacerdotal me atrae. Entonces, tuve que entrar en un proceso de discernimiento. Y como siempre nos ha recomendado la iglesia, el discernimiento requiere silencio, requiere oración, por supuesto, pero también requiere que uno oiga. Uno tiene que oír voces autorizadas. Entonces, yo tuve ocasión de escuchar, bendito sea Dios, escuchar buenos consejos, luces muy importantes que me dieron varios sacerdotes, dos o tres sacerdotes, gente muy respetuosa. Yo no sentí que me estuvieran imponiendo nada, porque parte del discernimiento es ese. El discernimiento no es una manera de dominar a la persona o de imponer una voluntad, sino sobre todo dar claridad, como hemos dicho, para que la persona pueda tomar la mejor decisión pues con esa luz que ya no solo va a ser la de la razón, sino también la del espíritu. Ese es el ejemplo que te puedo dar. Entonces, en medio de todo ese discernimiento, yo sabía que iba a encontrar oposición. La encontré. La encontré oposición pues en mi familia y una cantidad de gente que me decía, pues mira, eres un tonto, ¿qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? ¿Qué es esa mística en la que te has metido? Buena es la religión, pero malo es el fanatismo. Y bueno, me decían tantas cosas. Y aquí yo creo que hay una característica del discernimiento. Y es que el discernimiento se hace más difícil cuanto más ruido, cuantas más voces hay. Y hoy hay muchas voces. Tal vez si hay algo en lo que nuestro mundo es excesivo, me atrevo a decir, es en la cantidad de voces. Hay demasiadas voces en este mundo. Entonces, ese es el ejemplo que puedo dar. Y a través de ese camino de oración, de silencio, de escuchar voces autorizadas principalmente de sacerdotes, pues me di cuenta que aunque viniera un disgusto, tal vez pequeño, tal vez un poco grande, para mi propia familia, pues era un paso que había que dar. Y di este paso con convencimiento. El Señor ha sido tan generoso conmigo. Doy testimonio aquí en público. El Señor ha sido tan, tan, pero tan generoso conmigo, que ese discernimiento día por día se ha visto confirmado. Por supuesto, me sigue gustando la ciencia, los temas científicos los disfruto, pero soy menos que un aficionado en temas de ciencia. Intento servir a la humanidad, servir a la sociedad, desde la vocación sacerdotal, particularmente en mi caso, vocación dominicana. Y estoy muy feliz con el fruto de ese discernimiento. Debo terminar diciendo que esa oposición que al principio encontré y que duró siempre un tiempo, esa oposición en mi familia no fue para siempre, sino que después la misma familia, pues viendo el camino que se recorría y viéndolo, como se dice uno, viéndolo a uno feliz en lo que está y viendo el bien que se puede hacer, pues también ellos cambiaron su opinión y las cosas fueron muy distintas después. Ese es un ejemplo de discernimiento, creo yo. Sí, muy buen ejemplo. Y para un discernimiento más cotidiano que uno pueda utilizar en el día a día y no solo como para tomar una decisión de vida, ¿qué nos puede aconsejar usted como para hacer un discernimiento más cotidiano? Situaciones muy específicas como estoy teniendo un problema con mi papá o con mi hermano y no sé cómo tratarlo, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Cómo quiere Dios que yo reaccione ante esta situación o ante cualquier otra? ¿Cómo se hace un discernimiento un poco más cotidiano en el día a día? Bueno, no pretendo decir nada original aquí. Digamos que estos son luces y son claridades que son posesión común, son tesoro común en la iglesia. La manera como usualmente se plantea el tema es este, que hay una base que hay que cuidar. Esa base está constituida por tres cosas. Buscar permanecer en la amistad con Dios. Eso es lo que en teología y en catecismo llamamos estar en gracia de Dios. Esa es parte de la base. Segundo, tener un ritmo de oración. Que la oración sea parte de nuestra vida. Oración como un hábito vital que nos lleva no solamente a decirle nuestras cosas a Dios, sino estar dispuesto también a escucharlo. A través de su palabra, a través del silencio, a través de la voz de la iglesia. Entonces, primero, estar en gracia de Dios. Segundo, una vida de oración. Y un tercer elemento es formar nuestra conciencia. Está demostrado que cuanto más formada está la conciencia de una persona, mejores decisiones toma. Llamamos formación de la conciencia ese acercamiento a la doctrina de la iglesia que nos ayuda a distinguir por experiencia de otras personas y por claridad en la formación de nuestra fe qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, el piso, el piso en el que uno siempre tiene que moverse es ese. La conciencia formada, la oración habitual y estar en gracia de Dios. Sobre esa base, que repito, debe ser algo que nos acompaña a ver como el aire que respiramos, como decir que nos alimentamos, que tenemos que alimentar nuestro cuerpo. Exactamente lo mismo. Por supuesto, cuando hablamos de estar en gracia de Dios, estamos hablando de una vida sacramental, por supuesto. Una persona que comulga, una persona que se confiesa, pues con un ritmo, ¿sí? Bueno, esa es la base. Sobre esa base, cuando llega una dificultad, hay unas luces que nos ayudan ahí. Por ejemplo, primero es importante el conocimiento de uno mismo, revisarse, revisarse. Hay una tendencia muy humana que se puede conectar con la concupiscencia fruto del pecado original. Hay una tendencia muy, pero muy humana, que es la tendencia de echar la culpa siempre afuera. Tú decías, por ejemplo, tengo un problema con mi papá. Entonces, la tendencia de uno siempre es ver cuáles son los defectos de mi papá que nos han llevado a este problema. Sí, o también los que son casados. Me la estoy llevando mal con mi mujer. Entonces, ¿qué es lo malo de ella que me ha llevado a esta situación? Entonces, es muy importante en el discernimiento volver al conocimiento de uno mismo, ver la propia responsabilidad. Y luego, es muy importante dejarse guiar por estas palabras que aparecen una y otra vez en todos los autores que hablan de estos temas tan bellos. Se necesita humildad, se necesita buscar la paz, se necesita caridad, se necesita... Hay otra importante que ahorita me voy a acordar. Esas palabras son claves porque si yo siento en mi discernimiento de la situación cotidiana, yo siento como una arrogancia, arrogancia que se va a mostrar, por ejemplo, en frases como esta. Pues no me dejo. Esa es una frase muy típica del arrogante. Entonces, si yo veo que me están saliendo frases como esa... O esa otra frase que se oye mucho en este país, pues me va a oír, dice, ¿no? Creo que se oye en otras partes. Me va a oír. Esas son frases que hablan de un ego herido. Frases que hablan de un desengaño, de un desquite. Entonces, es necesaria la humildad. Es necesaria la paz. Si yo tomo una decisión, por ejemplo, decisión, estoy mal con mi papá, pues le voy a dejar de hablar a ese viejo cascarrabias. Pero algo dentro de mí me recome, me deja intranquilo. Esa intranquilidad hay que ponerle cuidado, porque esa intranquilidad, esa falta de paz también está indicando algo importante. Entonces, ahí hay un elemento que también es clave. Hay que pensar en la caridad. La caridad es clave. ¿Caridad qué significa? Caridad significa cuál es el bien que va a tener la otra persona. Por ejemplo, yo he visto muchos muchachos que tienen dificultad en el noviazgo. Tal vez se imaginaban el noviazgo como una especie de cuento de hadas, pero resulta que en un noviazgo bien llevado siempre tiene que haber momentos de roce, de confrontación, porque al fin y al cabo son personas humanas diferentes, que no tienen que pensar exactamente igual en todo. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, el caso de un muchacho que decía, no, pues, yo la voy a dejar, decía, yo la voy a dejar. Pero toda su argumentación era en torno a él y solamente en torno a él. Es decir, lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, la mujer que yo quiero. Él no se ponía a pensar si él había sido el hombre que ella esperaba, sino solo estaba mirando si ella era la mujer que él quería. Entonces, ese es otro problema que tiene el corazón humano. Con facilidad, somos egoístas. Entonces, hay que meterle un ingrediente de caridad a este asunto. Y la otra palabra que me faltaba es la palabra previsión. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto? ¿Qué se sigue de esto? La impulsividad, los arranques de tristeza o de ira o de pasión o de lo que sea, son pésimos consejeros. Entonces, el reposo, el pensar qué se va a seguir de esto. Entonces, esas palabritas, la humildad, por ejemplo, la paz, la caridad, pensar en el otro, la previsión, que también es prudencia, y todo ello, pues, dentro de lo que hemos dicho de un ambiente de oración. No es una receta mágica, pero yo creo que si uno practica este tipo de cosas, como que toma mejores decisiones y puede hacer un discernimiento más adecuado. No se nos olvide finalmente que en muchos casos, aunque sean decisiones aparentemente intrascendentes, es bueno pedir consejo, es bueno pedir consejo, sobre todo pedir consejo a personas mayores, reposadas, maduras. Algunas veces es muy bueno acercarse al sacerdote. En general, es bueno acercarse a un buen sacerdote. Si no por otra razón, porque el sacerdote oye muchas historias y conoce muchas vidas. Y eso, indudablemente, pues, le da una cierta ganancia, le da un cierto, una cierta perspectiva que puede ser muy útil para el discernimiento. Es bien interesante que usted coloca esas bases tan básicas como la oración, los sacramentos, son cosas que siempre hemos escuchado realmente. y muchas veces hay personas que creen que el discernimiento es como una moda que hay ahora, cuando en realidad uno lo ve a lo largo de la Sagrada Escritura, uno ve el discernimiento. Y a mí me llama la atención que aún el discernimiento, siendo una enseñanza de la Iglesia que siempre ha estado, creo que el Papa Francisco sí ha hecho bastante énfasis en esta enseñanza durante su pontificado. ¿Por qué cree usted que el Papa Francisco le ha dado tanta importancia al discernimiento? Bueno, yo creo que hay una razón, llamémosla vocacional. El fundador de los jesuitas, nuestro Papa Francisco, pues, es jesuita, es un auténtico maestro en el discernimiento. San Ignacio de Loyola es una referencia permanente. Uno oye la palabra discernimiento y conecta con San Ignacio de Loyola. Entonces, ahí podría haber una razón. Otra razón que yo creo que ya la hemos sugerido en esta conversación, Padre Elías, es el tema de las muchas voces. El tema de las muchas voces. Estamos rodeados de mucho ruido y yo creo que ya no solo hay que decir medios de comunicación, sino casi más redes sociales. La gente le pone demasiado cuidado a la red social. Esto me lo mandó una amiga, dice la gente. Esto me lo mandó una amiga. Luego es así. Esto es así, claro. Es que lo vi en un grupo que yo estoy y lo mandaron. Luego es así. Eso es falta de discernimiento y eso hace mucho daño. Otro motivo, estoy especulando, por supuesto, porque no tengo esa cercanía con el Papa ni más faltaba, pero otro motivo yo creo que es el tema de la polarización. La polarización es la tendencia a creer que yo o mi grupo o mi gente es la que tiene toda la razón y por consiguiente los otros son, están totalmente equivocados o son herejes o son satánicos porque el lenguaje, hoy por hoy, el lenguaje se ha ido deteriorando de una manera espantosa. Esto empezó hasta donde yo lo logro percibir. Esto empezó en la política. En la política se instauró, se instaló un lenguaje realmente de desprecio, de insulto, que es casi la norma hoy. Miremos procesos electorales en muchos países y el tema se vive así. Entonces, ¿cómo sale uno de la polarización? Pues una de las estrategias principales es el buen discernimiento. Porque, por ejemplo, si yo me clasifico dentro de la iglesia como progresista, de izquierda, de avanzada, mi tendencia, mi tentación va a ser despreciar a los tradicionalistas y los voy a tratar de dinosaurios y voy a decir, ustedes tienen nostalgia de poder, ustedes son una cantidad de fariseos rigoristas, pero un momentico, un buen discernimiento siempre le lleva a uno a la conclusión de que incluso el adversario tiene razón en algunas cosas. y eso es lo mejor que le puede pasar a uno. Descubrir que la persona que no piensa como uno, sin embargo, tiene razón en algo. Entonces, el discernimiento bien practicado nos salva de esa tendencia de polarización. Una última razón que quizás ha tenido el Papa en este tema del discernimiento es una palabra que sobre todo últimamente la ha repetido mucho y es la palabra ideología. esta palabra no es de fácil definición, pero en esencia consiste en que uno se matricula en un sistema de pensamiento, posiblemente porque se lo han vendido como lo mejor, pero uno no es crítico sobre eso que es un sistema de pensamiento finalmente, un conjunto de ideas, pero ideas detrás de las cuales hay intereses. Entonces, son temas difíciles, yo creo que darían tal vez para otra conversación, pero lo cierto es que a veces incluso gente dentro de la iglesia hace unas propuestas que se convierten en ideología en la medida en que en el fondo tienen unos intereses, intereses de poder o intereses de dinero incluso. Ahí se necesita discernimiento. Si no tenemos discernimiento caemos en las redes de las ideologías y es una advertencia que hace con frecuencia el Papa Francisco. O sea que yo creo que en buena hora en buena hora él nos está invitando a que todos crezcamos en ese espíritu de discernimiento precisamente para pues para ser más de Cristo. Decía Cristo y con esto termino esta respuesta todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esa frase tiene que ver con el discernimiento. Cristo no criticó a la gente que estaba equivocada. sino más bien trajo claridad a sus vidas. Cristo no condenó al escéptico más bien le dio motivos para creer. Observemos la actitud que toma por ejemplo con Tomás el apóstol incrédulo. Le dice mira aquí están mis manos aquí está mi costado. Entonces Cristo no es duro no es implacable quiero decir con el que está buscando y discernir es buscar todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Con quién es duro Cristo? Con el que se cree demasiado convencido de lo suyo y sobre todo pretende enorme a nombre de su supuesta seguridad excluir despreciar condenar a los otros. Ahí es donde Cristo se vuelve muy muy vigoroso en su en sus palabras. Entonces yo creo que es una buena noticia para la iglesia que estemos tomando esta digamos este ritmo de discernimiento. cuando usted hablaba sobre las muchas voces que hay hoy en día sobre todo con las redes sociales me recordé de muchos jóvenes con los que yo trabajo y yo veo en ellos en este momento por un lado una gran dificultad para discernir porque tienen tantas voces que realmente se mantienen a un nivel muy superficial y no dejan que la información que las enseñanzas que los estímulos realmente lleguen a lo profundo de ellos. Sin embargo yo he notado también una gran oportunidad que es que después de un tiempo realmente ellos sienten el vacío que les da esa superficialidad y por eso me llegan con frecuencia jóvenes realmente llorando diciéndome no sé qué hacer con mi vida incluso jóvenes que están en depresión que están pensando incluso hasta en el suicidio y eso es una oportunidad porque uno puede hacerles ver que realmente esa superficialidad no les hace feliz y que hay otra manera de vivir que les puede dar más claridad y que les puede hacer mucho más felices. Ahora yo le pregunto para una persona que quiere comenzar a conocer lo que es la enseñanza del discernimiento ¿qué le recomendaría a usted para que comience a estudiar o a profundizar en esta enseñanza? Yo creo que vayamos a los maestros me llama la atención que San Ignacio une el aprendizaje del discernimiento con el propio proceso de conversión esto es algo interesante y este aspecto de San Ignacio que aparece muy claramente en sus ejercicios espirituales lo conecto yo con otro santo de muchos siglos atrás San Agustín que tiene esta frase sólo niega a Dios aquel a quien no le conviene que Dios exista es decir que si nuestra vida está marcada por la corrupción del pecado estoy tratando de interpretar la frase de San Agustín si nuestra vida está marcada por la corrupción del pecado tarde o temprano nuestras ideas se vuelven sucias apenas apropiadas para sostener para justificar la vida que llevamos eso pasa también entre los sacerdotes con alguna frecuencia uno se da cuenta y es algo muy triste que un sacerdote que tiene una enseñanza moral muy cuestionable pues también tiene una vida muy cuestionable entonces para mí la primera recomendación es no desconectes tu aprendizaje tu 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 entrada en el discernimiento no la desconectes por favor de tu propio proceso de conversión y vida cristiana primera recomendación la segunda recomendación evidentemente de lo que se trata en el discernimiento es de ir separando trigo de paja y en ese sentido no podemos apartar la mirada del hecho de que el discernimiento tiene un ingrediente moral entonces de todos los estudios de catequesis y de teología los que más ayudan para quien está empezando en el discernimiento es el estudio de la moral básica cristiana por ejemplo muchos católicos no sabrían qué decir de por qué es tan importante amar a Dios sobre todas las cosas pero hay muy buenas obras entre otras el catecismo de la iglesia católica el de San Juan Pablo II y hay otras obras que seguramente tú conocerás y puedes recomendar a tu gente obras que nos enseñan qué es lo que hay detrás de esos enunciados tan corticos y cuando yo me doy cuenta por ejemplo que poner a Dios como prioridad y poner a Dios de primero le va a dar orden a toda mi vida no solamente tengo un conocimiento en mi cabeza sino que tengo un principio de discernimiento extraordinario un gran principio de discernimiento entonces la segunda recomendación la primera es lo de la conversión la segunda es el estudio de esta parte de moral básica de moral fundamental con lo cual como se suele decir se matan dos pájaros de un tiro porque luego resulta que muchas pero muchas de las dudas de discernimiento de nuestra gente tienen que ver con los mandamientos muchas personas por ejemplo dicen no pero es que la iglesia está desactualizada ¿por qué dices que la iglesia está desactualizada? pues porque en todos los países se está aprobando el matrimonio igualitario así llamado matrimonio igualitario y la iglesia se mantiene en que no y que no y que no un buen estudio de los mandamientos en ese caso sería el sexto mandamiento pues va a mostrar la belleza la alegría la sabiduría que hay en la propuesta de la iglesia y eso no solamente va a traer una corrección en la idea que la persona tenía sino que le va a dar una sana desconfianza frente al lenguaje del mundo y la sana desconfianza frente al lenguaje del mundo ayuda para el buen discernimiento entonces llevo dos consejos y termino con un tercero el último entonces el primero era no disociar de la conversión el segundo es este formarse en moral básica en eso ayuda un buen estudio de los mandamientos un estudio claro en clave positiva no simplemente prohibición prohibición sino cuál es el bien que se preserva y que se cultiva con esos mandamientos la tercera recomendación la aprendí hace relativamente poco y es que resulta que hay que estudiar lógica sobre todo estudiar sofismas estudiar engaños yo tengo por ahí en mi canal incluso tengo un un pequeño una pequeña serie sobre este tema de los sofismas y de los engaños cuántas mentiras nos dicen ese ejercicio el ejercicio de digamos estudiar los engaños típicos la lista de los engaños es infinita pero el solo hecho de estudiar los engaños típicos como que le afina a uno el pensamiento y le afila el discernimiento porque estamos llenos de mentiras por todas partes pero si uno se ejercita un poquito en este tema de sofismas y de engaños entonces ya es más difícil que lo engañen a uno y se hace más fácil el verdadero discernimiento si esto que usted dice me recuerda la frase de la biblia debes saber la verdad y la verdad te hará libre en ese conocimiento de nosotros mismos de nuestro propio proceso en ese conocimiento también de nuestra relación con dios poco a poco también somos libres de escoger el bien de crecer de verdad muchísimas gracias por este conversatorio esto es una oportunidad muy bonita para mí de presentarle a su audiencia God's Clan Series que es un curso de cinco capítulos cada uno más o menos de media hora sobre el discernimiento de hecho tomo como autor principal de este curso a San Ignacio de Loyola intento explicar de una manera entretenida atractiva su enseñanza y bueno la idea de este conversatorio es que ahorita cuando terminemos de hablar quedará grabado en su canal este primer capítulo de God's Clan Series y los demás capítulos los pueden ver en el canal de God's Clan un canal que apenas está empezando pueden colocar en YouTube God's Clan Padre Elías y ahí están los cinco capítulos completos cada capítulo al final tiene una dinámica que se puede hacer en familia yo creo que es muy muy bueno hacerlo en familia o hacerlo en equipo en comunidad pero también uno también lo puede hacer solo de verdad que yo quiero ofrecer estos cursos a la iglesia siguiendo esa invitación del Papa Francisco de profundizar en el discernimiento creo que nos puede ayudar mucho tal como usted nos ha dicho en este momento de verdad muchísimas gracias y bueno si quiere podemos terminar también con una oración para que bueno sea Dios que realmente ilumine y bendiga nuestros pasos y que esta enseñanza que este curso es sacado de manera gratuita pueda llegar a las personas que Dios quiera que llegue ni más ni menos amén gracias por la confianza padre Elías por tu fraternidad sacerdotal tu deseo de servicio padre Dios ponemos como una ofrenda en el altar del corazón de Cristo ponemos como una ofrenda esta iniciativa nueva fresca que le puede servir tanto a tantas personas especialmente a tantos jóvenes te bendigo señor por este tiempo compartido con mi hermano sacerdote te pido que seas tú con tu providencia gobernando nuestras iniciativas nuestros esfuerzos y los frutos de nuestros esfuerzos conserva tu bendición sobre nosotros sobre quienes nos están escuchando y sobre quienes seguirán este God's plan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén